Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, poderoso es el Señor, aleluya, este es tu hermana y amiga Luchi de Delicias Luchi Bloss, pasando por aquí en esta hermosa tarde del Señor, para variar en mi carro, Santo Jesús, para desearte un feliz inicio de semana, vive Dios, aleluya, y para compartir una palabra que el Señor ponía en mi corazón el día de ayer, mientras estaba en el culto, que oraba en el altar, yo le clamaba al Señor, y el Señor me decía, ni las muchas aguas podrán apagar el fuego que hay en ti, vive Dios, aleluya, ni las muchas aguas que podrá apagar el fuego de Dios en nuestra vida como cristianos, como creyentes, verdadero, no falso, así que Dios te me bendiga mucho, yo dejo por aquí esta palabra, sigue creyendo y sigue confiando que Él habló, Él prometió y Él cumplirá.